El Coliseo de Girón Esteban Lucero Álvarez, catalogado por muchos como uno de los mejores y más grandes de la provincia de la Azuay, necesita urgente mantenimiento. Sus veredas con vegetación, las pérgolas poco a poco se caen y denotan que en mucho tiempo o quizá nunca han sido limpiadas. Y ahora con el invierno las goteras están destruyendo las tablas de los graderíos. De igual manera, el agua se filtra y está dañando los tumbados de los camerinos y más instalaciones del escenario deportivo, el cual es solicitado hasta por equipos de la ciudad de Cuenca y de otros cantones para jugar aquí y hacer de locales. El entablado también requiere atención. Se notan parches y agua que son producto de las goteras. Este espacio es administrado por el municipio. De allí el llamado urgente al GAT-Girón a que destine personal y recursos para arreglar esta infraestructura deportiva. Se debe considerar que más económico resulta dar mantenimiento que volver a construir.